Amigos de 6 a 9, buenos días, ¿cómo están? Esta mañana nuestro invitado para la entrevista política es el congresista por Ayacucho y por el Frente Amplio, Humberto Morales. ¿Cómo está, congresista? Buenos días, Mario. Y además dentro del Frente Amplio usted pertenece a Tierra y Libertad, ¿no es cierto? Bueno, pues en el Frente Amplio y en Tierra y Libertad hay algunos problemas acerca de los cuales la opinión pública está interesada o en los cuales la opinión pública está interesada. En primer lugar, ¿va a haber congreso el 24 de este mes? Bueno, lo han convocado, yo supongo que hoy día está la Comisión Permanente evaluando, hay una posición de Tierra y Libertad. Seguramente en el Frente Amplio se tendrá que resolver en el tema de la Comisión Permanente. La Comisión Permanente está integrada por representantes de todas las organizaciones que postularon bajo la sombría del Frente Amplio. ¿Pero Tierra y Libertad tiene mayoría en esa...? Bueno, en el papel tiene mayoría, pero yo supongo que ahí el tema no es que sea tanto mayoría, sino el tema pasa por cuan factible es hacer un... Pero lo que va a determinar al final es los votos de los integrantes de la Comisión Permanente, ¿o no? Va a determinar en realidad es la razón, ¿no? O sea, yo supongo que no es tanto que se va a votar, porque como lo dije antes... ¿Usted cree que se va a...? Sí, perdón, Dí. Es que el tema de... en el Frente Amplio no hay seguidismo ovejuno, ¿no? Como en otros tiendas de acá, se discrepa, se debate, y yo supongo que basado en eso tomará la mejor decisión la Comisión Permanente. ¿Usted cree que va a ser una decisión, digamos, unánime? O sea, que no va a hacer falta ir al voto. Yo creo que van a tener que debatir y seguramente ahí se resolverá. ¿Están presentes en esa Comisión Permanente todavía Marisa Glave, Pedro Franck y la señora Flucer? Porque ellos han considerado ilegítima su remoción. Bueno, ese es un tema que se discutirá en Tierra y Libertad, que el Comité Ejecutivo Nacional ha dado un comunicado, ha tenido un acuerdo. Es una discusión interna, yo supongo que se tendrá que resolver en ese campo, ¿no? Pero me está diciendo... A lo que se viene, a nivel nacional, también hay temas que tenemos que ya comenzar a discutir. Ese es un tema... Pero hay una reunión hoy día del Comité Permanente, si lo he entendido. Entonces, lo que le estoy preguntando es si van a estar sentados ahí Marisa Glave, Pedro Franck y Irma Flucer. Y le vuelvo a decir, lo que ha dicho Tierra y Libertad es que ellos no representan a Tierra y Libertad en esa Comisión Permanente. O sea, lo que usted me está diciendo es que podrán ir y sentarse, pero no estarán representando en Tierra y Libertad. Ah, Tierra y Libertad, claro. Eso es lo que les debo decir. O sea, ellos tienen... Yo le digo de ir, no hay problema. Pero Tierra y Libertad es un comunicado oficial y esa es la que vale. Y no... Ellos reclaman que fueron elegidos en una instancia distinta a la del Comité Ejecutivo Nacional. Es decir, que el Comité Ejecutivo Nacional no puede deshacer una decisión que se adoptó, digamos, con más delegados y en otra instancia. Bueno, esa es una discusión que se tendrá que dar en Tierra y Libertad al final porque es un tema de mecanismos democráticos que se han dado. Pero ellos han estado en otra instancia representando Tierra y Libertad y Tierra y Libertad convocó a esa reunión. Entonces, y donde participaron otras organizaciones. Y ahí será pues un tema de detalles, ¿no? Porque en realidad tenemos que... Y lo dijo ayer, Marisa me parece que salió ayer muy, muy, muy correcta al decir este de que hay otras cosas que están pasando. Por ejemplo, el caso del BRAE, las cosas que están ocurriendo. El nombramiento del defensor del pueblo que ha tenido un montón de problemas que nosotros lo dijimos. Lo dijimos y quisimos que haya un debate abierto, que hubo preguntas inclusive de personas que al final no se respondieron y ahí están. Y el caso del BRAE, el nombramiento de la señora Macías en caso de vida o el señor Molina, en el caso de ProBRAE, también está trayendo cola porque Ayacucho en este momento está levantando su voz de protesta, ¿no? Porque el caso del señor Molina ha convocado, ha llamado, ha grito, se bombardeará en el BRAE y el otro caso pues hay una serie de peligros. Estamos derivando y podemos llegar a ese tema también, pero quisiera primero tener claro qué cosas es lo que va a pasar en Tierra y Libertad y en el Frente Amplio. Por ejemplo, ustedes han removido o la decisión del Comité Ejecutivo Nacional ha sido remover a las tres personas que mencionaba, la señora Fluker, el señor Franke y la señora Glave. Eso es común como un comunicado. Porque han dicho que no estaban ejerciendo una representación adecuada. ¿En qué cosa consistía esta inadecuada representación que estaban ejerciendo? Bueno, lo primero que ha hecho es una evaluación este Comité Ejecutivo Nacional, que es el máximo órgano del partido. Han hecho una evaluación nacional y han llegado a esa conclusión. Esa evaluación nacional significa las contradicciones que hay en algunas regiones, en algunas provincias y la propia contradicción que hay dentro del partido. Ellos han evaluado y han sacado un comunicado oficial. Esa comunicación oficial es la que se ha hecho público. ¿Pero cuál es la contradicción? Pues le hemos cambiado de nombre a representación inadecuada por contradicción. Yo le pregunto en qué ha consistido este problema por el cual Tierra y Libertad se ha sentido mal representada, inadecuadamente representada en el Comité Permanente, por el señor Franke, la señora Glave y la señora Fluker. Lo que ha ocurrido, no, y es que lo han dicho claramente, mire. A ver, díganoslo claramente acá también. Es interesante su posición. Lo que se ha dicho claramente es que ellos no han representado al partido en esas instancias. ¿No es cierto? Han llevado posiblemente su posición particular o de grupo. Eso es lo que ha pasado. ¿Respecto de qué asunto? ¿Respecto de la inscripción? No, no, no. Ese es otro tema. Lo que después de acuerdo a acuerdos que Tierra y Libertad orgánicamente hace, aunque uno no esté de acuerdo, posiblemente no hayan estado de acuerdo ellos, pero en las otras instancias se tiene que defender al partido y se tiene que defender posición del partido. Si esas no han primado, que ha sido por evaluación del Comité Ejecutivo Nacional, es la que ha sancionado. No lo ha sancionado Humberto Morales ni Marco Arana, lo ha sancionado un Comité Ejecutivo Nacional. Que esté integrado por personas, ¿no es cierto? Por supuesto, pero no una persona ni dos. Sí, claro, es una decisión colegiada, eso lo he entendido. Pero yo le preguntaba, ¿cuáles han sido estas decisiones? Si no fueron las de abrir o no abrir el registro de Tierra y Libertad. Ese es un falso debate en realidad. Porque abrir o no abrir, eso no es cierto. Eso la prensa lo ha manejado. En realidad está abierto. Si usted desea, podría llegar a una ficha. Pero no lo ha manejado la prensa. Yo he leído la carta que escribió Marisa Glavi y la que escribió antes de ella, Pedro Franque, pidiendo licencia a su posición de coordinador de, precisamente, Tierra y Libertad, por este problema que estamos mencionando. De manera que este no es un falso debate abierto por la prensa. Ellos mismos lo han mencionado en estas cartas y ellos no forman parte de la prensa. Ellos son dueños de sus declaraciones. Sí, claro. Pero la versión oficial del partido, y es clara, nosotros tenemos, y usted cualquiera, puede llenar una ficha y ser militante de Tierra y del Frente Amplio, porque Tierra y Libertad ahora es Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Uno puede llenar una ficha y se inscribe. No hay ningún problema. Eso no está vetado para nadie. Entonces, eso es un falso debate. Por eso, o sea, cualquiera puede hacerlo. Ya, digamos que es un falso debate, pero no es un falso debate creado por la prensa. Le estoy mencionando las fuentes dentro del partido de Tierra y Libertad, donde ese debate ha sido mencionado. Eso le digo. Eso es posición. Carta de Pedro Franque, carta de Marisa Glavi. Bueno, esas son posiciones de ellos y son responsables de lo que dicen. Esta circunstancia, este problema de falso debate originado por ellos, ¿va a determinar solamente su remoción del comité permanente o corren peligro de ser también purgados del partido en general? A ver, el partido tiene posiciones divergentes. Hay crisis de crecimiento, como la que hemos dicho antes y lo seguimos diciendo. Es cuestión de forma. Nosotros tenemos discrepancias y la podemos tener. No tiene nada que ver con la unidad en el Frente Amplio. Estos son internas de Tierra y Libertad. Y que se les purga. Eso no es el tema. El tema acá es que se están tomando decisiones de un Comité Ejecutivo Nacional. Ahora, si hay faltas a la ética, pasarán a la Comisión de Ética. Pero eso no tiene nada que ver. Ahorita es un tema de visión. ¿Y nadie ha hablado de faltas a la ética? Nadie. Absolutamente. Sigue siendo mi compañera. Tenemos discrepancias por esos temas. Pero eso no tiene nada que ver. No hay nada. Absolutamente eso no. Otro asunto que ha provocado también discusión es el destino del diezmo de lo que obtienen los congresistas, se dijo, para fortalecer la organización partidaria y hasta ahí todos estaban de acuerdo. Luego, un sector dice, bueno, esto vamos a destinarlo a un grupo encabezado por Verónica Mendoza, pero no solamente integrado por ella, que pueda dedicarse a activar políticamente a tiempo completo. ¿No es cierto? Entiendo que un sector de tierra y libertad no está satisfecho con esa circunstancia, o sí. Bueno, lo que queda claro es que se ha acordado, como cualquier partido, con audición política, como cualquiera, que desde los congresistas y toda la representación nacional hasta el último militante tenemos que aportar al partido para que empiece a caminar. ¿No es cierto? Y todos lo hacemos. No es cierto, sino que nosotros hemos tenido una suerte de deudas. ¿Por qué? Porque nosotros no percibimos, vivíamos de lo que tenemos, no teníamos buenos cócteles. Así que, ¿no? Y con eso, este, nos, ese aporte lo vamos a dar al partido para que pueda resolver todos los problemas económicos que se nos ha venido enfrente. Y eso pasa necesariamente por decisiones de la Comisión Permanente y la Dirección Nacional. Eso es un tema diferente de decir que alguien le va a dar un sueldo a alguien. No, yo no creo que ese tema no esté en debate. Lo que está en debate es que nosotros vamos a aportar, pero que el partido determinará dónde va. ¿Cierto? ¿A dónde va? Es decir, todavía no está determinado. Pero tenemos cosas importantes, por ejemplo, las deudas que tenemos, hay que priorizar esas deudas, tenemos que hacer una decisión muy interna, doméstica del partido. Sí, claro. Entonces, todavía no está determinado eso. ¿Cuál va a ser el destino de ese dinero? Todavía no es para el fortalecimiento del partido, eso es claro. Claro. Pero este segundo elemento, donde hay un grupo... No, definitivamente yo no creo que se haya tomado eso. Y lo han dicho también ayer, ¿no? Sí, yo he escuchado las declaraciones de la señora Glave, dicen que no le vamos a dar dinero a un grupo de personas o a una persona para que haga lo que quiera. Pero si nos parece razonable que este esfuerzo sea encabezado por la persona que elegimos para que fuese nuestra candidata presidencial. Claro. Ahora, esa decisión termina en el momento que se acaban las elecciones presidenciales. Es decir, extender ese predominio más allá de las elecciones es una decisión política y es, me parece a mí, un impulso particular a una persona que es una potencial candidata. Es decir, no creo que los otros candidatos que pudieran querer participar en un proceso abierto al interior del Frente Amplio luego estarían en pie de igualdad con una persona cuya actividad política, no para hacer lo que quiera, sino lo que le encargan, ha estado financiada durante dos años. Bueno, ese es un tema que no está en lo que nosotros hemos acordado. Lo que nos acordamos es que tenemos que aportar partido para que se... Ahora... ¿Dónde se va a decidir esto de acá entonces? No, eso ya está. Bueno, en el caso de nosotros, los de la bancada, hemos decidido hacer el aporte que es natural, normal. Pero el destino del aporte. Pero el destino lo decide pues la Dirección Nacional del Partido. ¿El Comité Ejecutivo Nacional? Claro, tenemos un Tesorero Nacional, tenemos un Comité Ejecutivo Nacional. ¿No es una decisión que será revisada en la eventualidad de que se celebre el Congreso a fin de mes? No, no, no. Ese es un tema que... No le corresponde al Congreso. Por ejemplo, mi opinión particular, como Humberto Morales, es de que tiene que haber pagos de algunas deudas que nosotros tenemos, que se nos ha venido enfrente, que hay que pagar, por supuesto, que es parte del proceso de construcción del partido. Eso es lo primero. Y yo supongo que por ese camino tomará pues el Comisión Permanente el camino, ¿no? Por ahí tomarán la decisión primero. Luego se verán pues las acciones políticas. Yo no creo que sea potenciar a alguien. Recuerde que uno de los principios nuestros es que tenemos liderazgos múltiples. Y acá todos vamos en mismas condiciones, vamos al debate... Pero si hay liderazgos múltiples, tendría que haber financiamientos múltiples. Claro, lógico. Entonces para todos habría que dar y sería chistoso que se haga eso, ¿no? Entonces no le parece a usted ver lo sí mismo. No, yo descarto plenamente eso. Ahora, he leído en la entrevista que usted le concedió al diario Correo también, me parece, que usted sugiere que otras de las organizaciones que están presentes en el Frente Amplio, no el que está inscrito Frente Amplio por la... Por justicia. Por justicia, etc. Sino en el Frente Amplio, tal como lo ve, digamos, la opinión pública, es decir, incorporando a Sembrar y al CUT y a todas estas otras organizaciones, que esas otras organizaciones busquen su propia inscripción, ha sugerido usted. Mire, vamos, la primera parte es de pedagogía política, ¿no? Que es un partido y que es un frente. Un partido viene a ser un conjunto de personas que tienen una doctrina, ideología, y se rigen, pues, uniformemente en sus temas y se disciplinan dentro de sus pensamientos particulares. Un frente no, un frente lo que le une es un programa. Entonces eso es lo primero. En este momento lo que ocurre es que Tierra de Libertad ha cedido su nombre, ha cedido su símbolo, ha cedido su inscripción, para que se puedan unir las demás organizaciones que no tienen inscripción, y no solo están los partidos políticos, sino organizaciones sociales. Entonces, en ese marco, es de que nosotros creemos que este frente es un frente partido, en realidad. Porque mientras hay dentro un partido que ha cedido y trata de ordenarse, hay un conjunto de organizaciones políticas que no tienen inscripción, que participan también de la decisión, en el ámbito democrático necesario. Lo que yo estoy planteando es que tengamos un frente de verdad, y un frente de verdad cuando pasamos varios partidos, y que vayan y empezamos a discutir, y cada uno tiene su inscripción y crea que se debe hacer. Yo creo que ese es un camino, lo he planteado abiertamente, que eso tendrá que evaluarse cada partido sin intención de meterme en ninguno de los partidos. O sea, los partidos tienen... Pero eso no fue necesario para las elecciones del 2016, y ahora sí lo consideran necesario. No, es que en el 2016... Estaban apurados y necesitaban ir con una... No, lo que se ha tomado la iniciativa es de que tratar de aglutinar la fuerza de izquierda. Recuerde que el proceso histórico que veníamos, y se ha logrado. Yo creo que se ha logrado y ha sido un gran avance, y ahí ha habido un gran aporte de los compañeros, no solo de los compañeros que han estado al frente, el caso de Verónica, un gran aporte, Marco Arana, pero también un aporte de los compañeros de base que han estado en diferentes provincias, que han trabajado durísimo para hacerle frente a un país que no quiere escuchar voces de izquierda, y que ahora ya se escucha, y se escucha muy bien en el Parlamento. Ahora, en el Congreso, en la bancada del Frente Amplio, hay algunos que son de tierra y libertad, la mayoría, entiendo, como 10 más o menos, y otros que no, ¿no es cierto? De acuerdo con la misma lógica que usted acaba de describir, aquellos que no, o el diezmo de aquellos que no pertenecen al Frente Amplio, no tendría que ir al Frente Amplio. Porque, es decir, si no tienen los derechos, si no deciden lo que ocurre con el Frente Amplio, mal podrían ellos estar financiando un partido que no es el suyo. Totalmente de acuerdo. ¿Y eso también se ha establecido, se ha discutido o no? No, no se ha discutido, pero yo creo que sí, estoy de acuerdo, de manera del contrario, deberían comenzar a ver en sus organizaciones, yo lo creo que sí. Es una opinión personal, no partida. Sí, no, no, yo lo estoy entrevistando a usted. Claro, claro. ¿Usted pertenece al Comité Ejecutivo Nacional o al Comité Permanente? No, no. No, usted es... Pero como parte de la bancada y congresista, por supuesto, yo participo también de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, no hay ningún problema. Pero no soy dirigente regional, no soy dirigente de Ayacucho. Malería decir eso. ¿Estaba usted preocupado por algunas circunstancias que se han producido en su región? Sí, lo que le dije era, ¿no? Y eso nos causa mucha suspicacia. En este momento en Ayacucho se viene muy preocupado, ¿no? Su señor Molina, Ernesto Molina, que antes ha sido presidente regional y cuando era presidente regional, antepresidente, hoy gobernador, ¿no? Antepresidente regional pidió a gritos de que se bombardeara el norte de Huanta y parte del Varae, ¿no? Y hoy es el director de Prográn, que causa muchísimas suspiccias. Hay un rechazo total en Ayacucho. Tenemos el nombramiento de la señora Macías, de vida, que tiene mucho que ver con las cuencas jugaleras y con el Varae, precisamente. Y ahí... ¿A mí le parece inadecuada? No, la medida me parece inadecuada frente a la posición que han tenido frente a la población. Y ahora las cosas se hacen diferentes. Hay un comunicado oficial de la Compa, que hay un comunicado del FEPA-Varae, hay una reunión que se está llegando. Perdón, ¿la Compa es...? Es la Confederación Nacional de Cocaleros a nivel nacional, ¿no? De productores cocaleros, ¿no? Y el caso del FEPA-Varae, ¿no? De la Federación de Productores Agropecuarios del Varae, que también tienen una posición de rechazo. Esto significa que durante estos años, desde 1995, que se inició con ContraDrogas, hasta hoy día, que está debida, el Ejecutivo viene insistiendo en lo mismo, que no ha tenido resultado. Vayan a ver los resultados de los estudios que se ha hecho en la Universidad Huamanga y otras universidades, sobre la manera como se ha venido planteando el tema de los cultivos alternativos. Definitivamente, en este momento, nos vemos en que el gobierno está insistiendo en más de lo mismo, y seguramente este rechazo irá creciendo. ¿Y cómo van a expresar ustedes políticamente este desacuerdo con los nombramientos? Y cuando digo ustedes, me refiero al Frente Amplio, a Terra Libertad y a la bancada. Claro, lo que vamos a comenzar a decir es de que, y pronunciarnos, y esta es una de las maneras de pronunciarnos, es de que el gobierno tiene que comenzar a visorar de otra manera la problemática que está ocurriendo en el Varae. Una de ellas es la que hemos venido planteando, que es la diversificación productiva. Lo hemos dicho y lo seguimos diciendo. Y lo otro es de que no es posible que se siga ratificando. Ahorita, por ejemplo, lo han ratificado otros seis meses más de estado de emergencia en las zonas del Varae. Y eso, por ejemplo, tiene un reflejo, hemos sacado comunicados inclusive, tiene un reflejo en la ciudadanía, en la población. Vamos, más de 30 años de estado de emergencia que da lugar a que todo se vive ilegal, y hay ventaja para el sector que vive ilegalmente, pero totalmente desastroso para los que quieren asumir su rol de ciudadanía. Y decirle de acá al ministro y al Ejecutivo que también en el Varae hay ciudadanos que queremos estar... ¿A qué ministro se está dirigiendo? Bien, dirigimos al primer ministro. Al primer ministro. El primer ministro que acaba de... Presidente del... Y el Ejecutivo en general. Entonces, hay un espacio territorial que pareciera que quieren que continúe siendo tierra de nadie. Hay proyectos de ley que se están presentando para incrementar la militarización del Varae. ¿Qué no ha dado resultados todavía? Ahí están pruebas al canto, de 1995 hasta ahora. Entonces, nosotros desde acá decimos al Ejecutivo que tiene que comenzar a tomar las decisiones correctas desde preguntando a los productores, preguntando a la gente que vive ahí porque no pueden hacerlo de la manera como lo están haciendo. Muy bien. Se nos adoptó el tiempo. Muy interesante la entrevista con el congresista Humberto Morales. Esperamos tenerlo próximamente nuevamente aquí en 16 a 19. Buenos días. Nosotros nos vamos hasta mañana.